En otras palabras, cositas que nosotros decimos que son simples, como tenemos por decir, eso no es nada. Porque hoy en día cuando usted quiere servir al Señor en espíritu y en verdad, que usted quiere acercarse a Dios, Aleluya, comienzan a decirnos hermanos que estamos viviendo una vida en extremo, que somos unos extremistas y automáticamente somos unos fanáticos. Abraos el nombre del Señor, pero a mí no me importa lo que me digan a mí. Yo sigo siendo fanático, no de Michael Jackson, de ningún artista sino fanático de Cristo, y seguiré siendo fanático hasta que yo vaya a él, vuelve a mí. La Biblia dice, vengo en cielo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te conté. Pero habla de la fidelidad al Señor. Para que el Señor se sienta complacido de nosotros, hay que ser fieles al Señor. Pero cuando nosotros somos fieles al Señor, sirviendo del Señor, hay muchas cosas en nuestras vidas que muchas veces opacan nuestra vida espiritual. Y eso evita que muchas veces el Señor lleve a cabo lo que el Señor quiere llevar a cabo con nosotros. Cuando el Señor salvó a cabo, dice la Biblia que se fue y estuvo tres años en Arabia. O sea, se apartó y muchas veces nosotros tenemos que ser conscientes que si le servimos al Señor, tenemos que apartarnos. ¿Pero apartarnos de qué? De muchas cosas que nos agradan al Señor, aleluya, dijo el apóstol Juan. Aleluya, en la primera carta, capítulo 2, verso 14 y adelante. No améis al mundo. ¡Canto! Bueno, se te dio la cosa aquí. ¡Canto! ¡Vive Dios! ¿Pero por qué el pastor siempre tiene que traer, aleluya, esto del mundo? Es que el Señor tiene una iglesia limpia. Una iglesia sin un ancha y sin arruga. ¡Gloria! ¡Al centro! ¡Al centro! ¡Vive! ¡Gloria a Dios! 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 Jesús, cuando estaba en su ministerio terrenal, había mucha gente que le rodeaba acá. ¡Gloria a Dios! ¡Pero no, hermano! ¡No! ¡Que a Jesús no le caiga bien a todo el mundo! ¡Joder! ¡Y a veces nos dices, el pastorcito me cae pesado! ¡Pero gracias al Señor, que yo no soy gordo! ¡Gloria a Dios! ¡Santo! ¡Para caerle pesado! ¡Soy platito! ¡Aleluya! ¿Entienden lo que quiero decir? No me estoy burlando por otra cara. ¡Santo! ¡Me libre el Señor! ¡Santo! ¡Estoy hablando en términos espirituales! ¡Eso es! ¡Aleluya! 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 ¡En otras palabras, hermano, que si le tengo pesadito, tiene que comerme o tragarme! ¡Quiero o no quiera! ¡Aleluya! ¡Ay, santo! ¡Gloria a Dios! ¡Ay, santo! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a su permiso! ¡Vuelve para la gasolina! ¡Santo! ¡Aleluya a su gasolina! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve para la gasolina! ¡Ay, santo! ¡Vive Jesús! ¡El Dios más bueno tenemos nosotros, ¿verdad que sí? ¡Aleluya a Dios! ¡Que nos enseña a vivir la vida! ¡La vida cristiana! ¡Aleluya a Dios! ¡De Cristo! ¡Dijo el aporte de Pablo! ¡Sed imitadores de mí! ¡Aleluya a Dios! ¡Oiga! ¡Así como yo lo soy! ¡De Cristo! ¡Aleluya! ¡Y nosotros tenemos que ser imitadores! ¡No el hombre, sino el Cristo! ¡No vamos al nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Por eso no tenemos que poner la mirada en Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Oiga! ¡Qué bueno cuando... ¡Aleluya a Dios! ¡Uno es un buen testimonio! ¡Que la gente habla de nosotros! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Y nos dice que somos siervos! ¡Santo! ¡Y sierva del Señor! ¡Cuando le hablamos esa palabra, la gente dice! ¡Pero qué lindo habla esa mujer! ¡Qué lindo habla ese hombre! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Pero hay momentos, hermanos, que estamos a gozar el nombre del Señor! ¡Hablando palabras ocenas! ¡Santa! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Y aleluya a la carta de Pablo dice que automáticamente ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gracias al Señor que aquí no hay nadie que hable malo! ¡Gloria a Dios! ¡Misericordia a la palabra! ¡Gracias a los que quieran hablar malo! ¡Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Eso es! ¡Santo! ¡Gracias a Dios! ¡Eso lo digo yo! ¡¿Por qué dir el Espíritu? ¡Exacto! porque mientras usted está en su casa usted está en cualquier lugar yo estoy en mi casa pero el Espíritu Santo de Dios está ahí yo no puedo ver ni lo puedo escuchar pero la Biblia dice que no habrá nada en oculto que no sea traído a la luz y sabe lo que enseñó Santiago que una fuente no puede dar dos aguas gloria a Dios agua dulce y agua amarga con la hoja que se daba Dios aleluya no se puede alabar al diablo vive Cristo aleluya oiga y así como estamos aleluya si viene Cristo yo me voy usted va para donde santo vive Cristo santo gloria a Dios yo creo que el Señor cuando uno viene al Señor el Espíritu Santo de Dios comienza a hacer una renovación en nosotros gloria a Jesús o sea y una renovación quiere decir que comienza a hacer un nuevo cambio gloria a Dios con la boca que nosotros alabamos a Dios no podemos alabar al diablo porque el Espíritu Santo de Dios se contrista amén gloria a Dios y que es eso de contristar amados hermanos muchas veces no entendemos ni la palabra que quiere decir contristar o sea el nombre del Señor automáticamente es que se pone triste aleluya aleluya Cristo le dijo a los discípulos yo me voy pero no me voy a dejar huérfanos le enviaré al Consolador el Espíritu Santo el cual estará con vosotros y en vosotros amén santo dime Dios santo es el Señor ahora Cristo dijo gloria a Jesús que hermanos son ustedes los padres bendito Dios santo santo aquí son padres buenos amén santo padre hay aquí que le dan lo que los hijos le piden santo aleluya dime Dios amén 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 si lo tengo me bendiga José eres sincero vive Dios santo Jesús vive Cristo yo no voy a reprimir yo le voy a decir una cosa solamente bíblica Jesús dijo si vosotros siento malos en una palabra que aunque somos padres buenos y le damos cosas buenas a nuestros hijos todavía el Señor no llama malos gloria a Dios aleluya si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas que son regalos amén a vuestros hijos santo cuanto más vuestro padre celestial gloria a Dios al Espíritu Santo a quien se lo pida gloria a Dios 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 santo pero déjeme aclarar algo santo no quiere decir porque la biblia dice así que yo voy a abrir la boca para que el Señor me dé el Espíritu Santo seguida gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios amados hermanos muchas veces entramos en un proceso para con Dios y le estamos pidiendo al Señor la promesa del Espíritu Santo y pidiendo la promesa del Espíritu Santo y el Señor le dice dice todavía todavía no gloria a Dios is not a day amén todavía no es tiempo todavía hay muchas cosas en ti que hay que arreglar gloria a Dios aleluya por eso es que se llama Espíritu Santo mademano aleluya y el Espíritu Santo no mora en vaso sucio gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ay Jesús es Dios santo